¿Cómo estáis, guerreros y guerreras? Bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy, 19 de noviembre, cuya efemérides es muy importante porque es el segundo viaje que hizo Cristóbal Colón en su viaje de exploración a las Américas. Ya sabéis que me gusta mucho la historia. Prueba de ello es mi lista de reproducción de guerreros, cuyo homenaje le hacemos con esos entrenamientos duros de guerreros. Ahí os dejo el enlace. Hoy realizaremos un ejercicio de fuerza en la que nos pondremos muy tochos buscando el volumen muscular y la congestión de toda la musculatura. Bueno, toda la musculatura tampoco porque en verdad es todo tren superior. Bueno, la parte de arriba, el croissant, se trata de tres rondas por cinco ejercicios diferentes. Tres ejercicios de empuje, dos ejercicios de tracción. Podéis adaptar vuestras necesidades en función de vuestro nivel, vuestros gustos. En el caso es disciplina total en los movimientos y que os pongáis fuerte y atéis el máximo en cada entrenamiento y os convertáis en guerreros. Pero sin más dilación ni al lío que me enfrío, vamos allá con la rutina. Y os dejo la que yo os propongo y espero que le deis duro y me dejéis vuestros comentarios. Os suscribáis al maldito canal de una vez. No me debería de poner tan agresivo si quiero conseguir suscriptores. ¡Que te suscribas, joder! Vamos a por la rutina. ¡Que vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.